Nos vamos a ir entonces a la última charla del día de hoy. De alguna manera vamos a dar el broche de oro a esta actividad. La última charla abordará los temas de creatividad e innovación. Les presentamos a nuestro último orador, Stanislav Bajraj, doctor en Biología Molecular. Su propósito es hacer con sus hijos todo lo que sus padres no pudieron hacer con él y contribuir a que la gente se dé cuenta sus dos palabras favoritas. Darse cuenta que mucho de su queja, de su angustia, de su estrés y de su infelicidad tiene que ver con él adentro y no con él afuera. Esta charla es auspiciada por Cargill y ya le pedimos a Stanislav que suba. Gracias, muchas gracias. Me estaban pidiendo que me saque la gorrita pero ya me siento parte del equipo así que no me la quiero sacar. Bueno, gracias de nuevo por invitarme. Matías, Diego, Sofi, Marcos, un placer estar acá. Muchos ya me escucharon varias veces, saben que soy fanático del Uruguay. Así que le quiero hablar en la cara directo al chat GPT. ¿Dónde estás? Te quiero decir algo que seguro que no lo sabés. ¿Dónde está? No, él no es el chat GPT, el pobre es el que presentó. En un pedacito del córtex prefrontal que es lo que tenemos debajo de la frente, del tamaño de un grano de arena, entra 1.200 millones de copias de mi nuevo libro que sale el primero de diciembre. Del tamaño de un granito de arena. Los estudios dicen que en un solo cerebro, acá tenemos 500, en un solo cerebro se puede albergar todo el contenido digital de la humanidad en este momento. O sea, está buenísimo el GPT, está genial, es increíble, pero nosotros también tenemos nuestro propio robot acá adentro. La cosa que, bueno, en general nuestros padres y la escuela no nos enseñan a usarlo de manera eficiente. Para hablar de eso, por favor no crean nada de lo que les voy a decir, voy a entrar en el mundo de la biología del cerebro y cómo los biólogos entendemos la creatividad y la capacidad de ser más creativos todos. Entonces, vamos a definir para la charla de hoy, porque hay muchas formas de definir qué es ser creativo, la creatividad con estos dos conceptos. Algo creativo es algo que va a aportar cierto valor y que tiene que tener cierta novedad. Eso es creativo. ¿Es nuevo? Sí. ¿Da valor a alguien? Sí, es creativo. Punto, así de fácil. Después vamos a ver sobre el final cuán novedoso o cuánto valor tiene que aportar. Cuando uno convierte esa idea, ese pensamiento, esa fantasía, esa ilusión de generar algo que sea creativo y se convierte, como lo hacen ustedes, en un producto o en un servicio o en una experiencia o en un proceso, ahí hablamos de innovación. Es decir, son sinónimos. La creatividad sucede en los seres humanos, en la cabeza, cuando eso se traduce en un producto o en un servicio, hablamos de ser innovador. Y después de algo que no voy a hablar es del diseño, la capacidad de humanizar las cosas para vivirlo, experienciarlo de manera más gratificante. De eso hoy no voy a meterme ahí. Como decían recién, vengo del mundo de la ciencia, trabajé en laboratorios durante 17 años investigando, todo el mundo sabe, ¿no? Observar, generar una hipótesis y hacer el experimento. En el 2009 tuve la suerte de viajar a Corea, Japón y a la costa, a Seattle, en Estados Unidos, a espiar, a hacer espionaje industrial, lo digo literal, en LG, Samsung, Hyundai, Sony, Amazon, Starbucks, Boeing y Microsoft. Tuve seis meses espiando a las empresas porque mi hipótesis, ¿no? La observación es que son empresas extremadamente innovadoras, con gente muy creativa, esa era mi hipótesis. Si Microsoft, ¿no? O LG, o Amazon, o Starbucks, estaban en Starbucks también, son muy innovadores, mi hipótesis era su gente, sus empleados son muy creativos. Y después de tal experimento, ir, meterme ahí, no podía abrir la cabeza a la gente, pero tratar de entender si realmente era así. ¿Hay gente muy creativa en esas empresas? La respuesta es no. No es gente muy creativa. Pero entonces, ¿cómo innovan? Es la charla de hoy. Entonces, cuando metemos en estos tres círculos y salimos de la ciencia y hablamos de creatividad, y acá hay una mala noticia para Marcos, que él decía que al aprender sobre la siembra directa le permitió mucho tiempo extra para hacer otras cosas y disfrutar de la vida y también tener otras ideas, cuando estudiamos a los grandes creativos de la humanidad y cuando estudiamos a estas empresas súper innovadoras, vemos que la creatividad siempre empieza por acción. Acción significa producción, hacer. Mucho, 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 mucho. Ah, esto está bueno. Pero no es que esto está bueno de una, sino hiciste tantas cosas, fuiste tan productivo, tuviste tantas miles de ideas, combinaste tantas cosas que esta está buena. Es decir, es muy difícil, es posible, pero muy difícil que a cualquier ser humano de acá salga caminando y diga, ya se voy a crear siembra directa. Bueno, pará, alguien lo pensó, ¿no? Pero por ahí pensó 100 cosas distintas y apareció la siembra directa. Entonces, ahora vamos a mostrar el ejemplo de Picasso. Picasso es una persona creativa que no pintaba. Hoy voy a pintar el Guernica, a ver qué onda. No, el pibe pintaba, pintaba, pintaba 60 cuadros por noche, por noche, 60. No es que decía, voy a hacer algo que le guste al pueblo español. El tipo pintaba, 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 eso es acción. Después viene conexión. Todos tenemos clientes, puede ser tu familia, puede ser proveedor, puede ser cliente del campo. Picasso tiene a sus seguidores que son sus clientes. Eso es conectar. A ellos les gusta lo que hice. El Guernica gustó. Por ejemplo, alguno del Museo del Prado habrá entrado al atelier de Picasso, habrá mirado 300 cuadros y dijo, este. Y se llevó el Guernica, pero dejó 299 en el camino. Entonces, la creatividad, para la ciencia por lo menos, primero es hacer. Después viene la conexión. Y después viene el ser original, que sería el desvío. Esto es distinto a los demás pintores. No sería para Picasso. Acá hay algo que se destaca, que no lo vi en ninguna otra parte. O nosotros tenemos esta forma de comunicar con nuestros clientes que las otras empresas agrícolas o agropecuarias no la tienen. Somos diferentes. Ahí está la originalidad. Entonces, acá de vuelta, Picasso, la gente que estudió a Picasso, hay gente que se dedica toda la vida a estudiar, por ejemplo, a Picasso. 50.000 obras. ¿Cuántas habrá conocidas? ¿Cuántas habrá en museos? 3.000, 4.000. Imaginemos que hagan 5.000 obras de Picasso conocidas. 50.000 tiene. Entonces, de vuelta, el tema del hacer. Acá les contaba, esta gustó muchísimo, conectó, por lo menos conectó con el pueblo español, y Picasso tenía esta cosa de reinventarse, reoriginalizarse, cambiaba sus estilos, cambiaba sus trazos, como vamos a ver en este videíto acá. Miren lo estresado que está, ¿no? Ahí se metió el hojito. Lo traje porque agropecuario, hay un toro ahí. Y para descansar un poco. Bien, entonces, si nos remontamos al siglo XVIII, digamos, ¿quién era el top tema para trabajar para los negocios? La agricultura. Después pasamos a la industria, la revolución industrial. Hablamos de la era de la información. Algunos científicos hablan de que fue el siglo pasado. Y en este siglo, llamamos la era conceptual de los negocios, donde las dos palabras que están más de moda es tu empresa, tu compañía, tu organización, tu país, tu familia. ¿Tienes la capacidad para adaptarse a los cambios que están viniendo? Por ejemplo, el que contaba recién. Sí o no, bueno, va a ser una gran diferencia. Y también tiene la capacidad de ser creativo. Tiene la capacidad de ofrecer a los clientes cosas que agreguen valor y que sean novedosas. Bueno, por ahí va. IBM, que todos conocen seguro, todos los años hace una pregunta a 1.500 CEOs del mundo, hombres y mujeres, y les pregunta, ¿qué necesitas para ser el líder del futuro? Este año, cuando mirás para adelante. No, por ahí ahora la respuesta sería inteligencia artificial, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesitas? Esto fue hace 7, 8 años que se hizo esa pregunta. Si bien fue hace bastante, lo que me impactó es que fue la única vez en esta encuesta mundial que todos contestaron lo mismo. Es rarísimo que todos, que 1.500 personas digan ser más creativos, ser más creativos, ser más creativos. Y acá había industrias de todo tipo. Había de commodities, había industrias tecnológicas, de autos, etc. Entonces, claramente la creatividad es un tema que está en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de empresa, organización, y por eso yo saqué la palabra futuro y puse la palabra presente. Porque realmente voy a hacer la diferencia con el competidor o darle más a nuestros clientes, tiene que haber un componente de ser más creativo, ¿no? De poder generar valor y generar cosas nuevas. Antes de que me meta en el mundo del cerebro y la creatividad, o la mente y la creatividad, les recuerdo que, por lo menos para la ciencia hoy, las personas somos mente y cuerpo. Mente y cuerpo es parte de lo mismo, no son dos cosas separadas. La mente es lo que en esta charla vamos a decir, los pensamientos. Pensamos unas 30.000 cosas por día. Unas 30.000 cosas por día estamos pensando. Los pensamientos son energía pura. 70 minivoltios es lo que tiene un solo pensamiento. Multipliquen 70 minivoltios por 30.000, la cantidad de electricidad que estamos fabricando en la cabeza ahora. ¿Qué son 70 minivoltios? La energía necesaria para encender un electrodoméstico. Muy pronto, pero muy pronto, vas a entrar a la cocina y vas a pensar café. Y se prende la cafetera. A ti, no es así. Va a pasar, falta poco. La interfase que lea mis pensamientos y se comunique con la cafetera, con la licuadora. El cuerpo, todos del colegio seguro estudiamos la palabra materia. Los átomos, protones, neutrones, electrones, el cuerpo, las moléculas. El cuerpo es materia. Pero fíjense qué increíble cuando uno entra en la física y le pregunta a cualquier físico, pero ¿de qué está hecha la materia? De energía. 99,99 de energía. Entonces, de nuevo, usando la inteligencia artificial, si imaginásemos un átomo, por ejemplo, de oxígeno, que tiene 8 electrones, ¿se acuerdan? Los protones y los neutrones son lo que más masa tiene, es el 0,0001. Esta charla no la podría dar en Argentina porque dije masa ya tres veces. Si la masa de un oxígeno, 4, si la masa, 5, de un átomo, de un átomo, uno, un átomo, obviamente el átomo no lo puedo ver, ¿no? Pero si fuese el tamaño de una camioneta, si el 0,0001, no lo voy a decir otra vez, fuese una camioneta, una SUV, así como esa que está ahí, increíble. El electrón, en este caso el oxígeno son 8, el electrón que circula alrededor, generando energía, es del tamaño de un garbanzo. Para que se imaginen un átomo, un átomo es una camioneta, y hay un garbanzo que está dándole vuelta al auto. El espacio, esto es un átomo, el espacio por el que el electrón, en este caso son 8 electrones, giran alrededor de la camioneta, eso se llama vacío, ese espacio vacío, y esos electrones generan electricidad, es del tamaño de Inglaterra. ¿Se entiende? ¿Qué somos? Es tremendo. Ahí está girando. Bien. Como masa. Bien. Entonces, no sé si somos seres de luz, pero somos energía. Le gusta o no le gusta, esto es ciencia. Somos energía. Y después está el mundo de las emociones, que no voy a hablar hoy, las voy a mencionar un poquito, que todos sabemos que podemos sentir, obviamente sentimos porque tenemos neuronas, que se dedican a eso, pero las emociones siempre, 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 siempre hagas lo que hagas de tu vida, van a tu cuerpo. Y dependiendo de lo que vos hagas con tus emociones, poder expresarlas o reprimirlas, el cuerpo lo va a sufrir. Mucha gente sabe, ¿no? El que no puede hablar de lo que siente, no puede expresar lo que siente, se enferma mucho más seguido. Cuando tratamos de simplificar, como hice con la camioneta y el garbanzo, esto fue un átomo, ahora voy a hacer algo parecido, simplificar mucho lo que sería un ser humano y tratar de entender por qué en la vida te va como te va, por qué tu desempeño, tu performance o tu rendimiento es como es. Es muy sencillo de justificarlo mediante lo que haces, tus comportamientos, tu forma de actuar en la vida, lo que haces y de cómo lo haces, o lo que no haces, impactan cómo te va. Si yo llego tarde, no saludo, no contesto los mails, trato mal a los clientes, no voy a las reuniones y esos comportamientos probablemente impacten en que mi performance, mi desempeño sea malo. Eso es como sentido común. Y cuando uno escucha a los padres, yo soy padre, obviamente, escucha a los padres y escucha a los maestros, hablar a los chicos, en general estamos todo el tiempo hablándole de cómo tiene que hacer las cosas, los comportamientos. Todo el mundo no sabe de cómo hay que hacer. Parate de lecho, sonreí, le llega temprano, contéstale. Todo el mundo comportamiento, no digo que está mal. Entonces lo que hace la biología y otras disciplinas es preguntarse por qué haces las cosas como las haces y por qué lo haces así. Y no sé, porque siempre lo quizás... ¿De qué depende de que uno actúe de una manera u de otra frente a la misma situación, al mismo contexto o a la misma persona que uno tiene enfrente? Que sería algo que viene abajo del agua porque yo no puedo ver eso de la persona. Yo puedo ver lo que hace, pero no puedo ver lo que siente. Y una persona que va a trabajar desmotivada no es la misma que motivada. Una persona que va a trabajar deprimida no es la misma que una persona que va alegre a trabajar. Una persona que tiene una reunión con su jefe inseguro o insegura no es la misma persona que va segura o seguro. Entonces, de cómo yo me siento, tiene un impacto tremendo en cómo yo hago las cosas. Si yo estuviese peleado con Marcos, por ejemplo, esta charla no sería la misma. Si yo odiase el Uruguay, cosa que no pasa nunca porque lo amo, estaría acá distinto. Estaría, ah, vine a Uruguay, ¿no? ¿Se entiende? O si yo, a mí no me gustase el campo, por ahí, oh, el campo. Amo el campo. Entonces, todas estas cosas que yo siento impactan en la charla. Y la pregunta que se hizo la biología, para ir bien a fondo del mar, es por qué te sentís así. ¿Por qué te sentís tan triste? No, porque mi novia no me escribió. ¿Por qué estás enojado? No, porque perdió Peñarolo Nacional. Pero, ¿por qué tenés miedo? No, porque tengo pruebas de matemática. Siempre la naturaleza de las personas es culpar al otro o quejarse o responsabilizar a la fuera de lo que uno siente. Es mi pareja. No, porque mi mujer tal cosa. No, mi marido. No, mi jefe no entiende. Siempre es el otro. Porque es fácil. Y aparte, porque, no sé si ya me escucharon, cuando uno se queja todo el día, no es porque es uruguayo o argentino, en Finlandia se quejan todo el día. No podés creer. ¿Por qué te quejas? Tenés todo. Porque cuando uno se queja, genera placer. La queja da placer. En el cerebro genera dopamina. Si culpar todo el día al otro, quejarse todo el tiempo de la vida, de las cosas, que no funcionan, que esto y lo otro, el cerebro la está pasando increíble. Tu vida es una mierda, pero el cerebro la pasa increíble. Entonces, el cerebro quiere que te quejes más. Porque más quiero más dopamina. Me gusta esta sensación de placer. En conclusión, no es la inflación. Sos vos. Difícil de contar esto en la Argentina. Bueno. Y la pregunta, entonces, es de qué depende la emoción, si no depende de mi pareja. Muchachos, si ustedes creen que es la pareja, cambien de pareja y van a ver que no es así. Va a ser un 4 o 5 meses y la van a pasar mejor. Después es todo lo mismo. Porque el verdadero cambio es uno. Es más caro. Ya tenés dos. Sea mujer o varón, da lo mismo. Pero bueno. Es más fácil cambiarlo o cambiarla por otro que seguir. ¿En qué estás pensando? No, tengo una reunión con mi jefe, esto es muy difícil. No, no le va a gustar mi proyecto, no soy muy bueno presentando, me voy a poner nerviosos. Claro, si yo entro a la reunión pensando todo eso, voy a sentir inseguridad. Bueno, me preparé lo mejor que pude, descansé, yo sé lo que le tengo que decir. Es otra cosa. Lo que uno está pensando, no hay forma de no pensar, salvo que estés en un estado de meditación trascendental, pero todo el tiempo estamos pensando, el impacto que tiene ese contenido, lo que te estás diciendo, genera la emoción. Y eso se... Va y viene todo el tiempo, no es que pienso, luego siento. Pienso y siento permanentemente. Todo el tiempo, ahora estamos en el momento, el córtex prefrontal que piensa y el sistema límbico que siente, están charlando, todo el tiempo. Algunos dicen, uy, este pelado, soberbio, la razón le dice, shh, pará, que quiero escuchar alguna cosa. No, pero mirá, es porteño, encima se dejó la gorrita. Bueno, pero pará, está hablando del cerebro, están peleando. Y casi siempre la emoción tiene la razón. Porque cuando uno estudia el cerebro y observa las rutas, las avenidas, la ruta 21 que hay, del olímbico a lo racional, hay como 40 avenidas y de lo racional a lo olímbico, una. Es decir, por ahora la emoción le gana la razón. Y usamos muchísimo la razón para justificar lo que decidimos sin saber emocionalmente. Por eso el impacto, la importancia de la inteligencia emocional en los niños y en los adultos. Nueve de cada diez decisiones que tomaron hoy fueron totalmente emocionales. Pero el cerebro racional la justificó. No, estuve muy bien en ir en el stand de Stein porque le estuve hablando. No, fuiste a Stein porque te gustaba el pibe. ¿Está bien? O porque la marca es Estados Unidos, Stein, voy ahí. Pero vos te justificás. No estoy auspiciado por Stein, ¿eh? Pero justo tengo un amigo que labura ahí, así bien. Se entiende y recuerden, no me tienen que creer, esto no es verdad. Fuera de joda lo digo. Esto no es verdad lo que estoy contando. Esto es como la biología trata de entender el funcionamiento del cerebro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad? Y la creatividad parte de una idea. Pensamiento. Ahora vamos a mezclar todo ese mundo. Cuando yo enfrento al cerebro con la mente, las neuronas con los pensamientos, pienso porque tengo neuronas. Sí o sí. Eso se llamó por mucho tiempo la materia, las neuronas y la energía a los pensamientos, el paradigma unidireccional de la neurociencia. Yo sé que pienso porque tengo neuronas. Y si algo le pasa a mi cerebro, un infarto cerebral, un golpe, etc., altas chances de que afecte a mis pensamientos. Lo que la ciencia descubrió hace 50 años, que es poquísimo, es lo que los budistas dicen hace 5.000. que es la herramienta, el chat GPT más potente que vos tenés en tu cabeza que no lo usás casi nunca. Tu forma de pensar. Si vos cambiás tu forma de pensar, cambiás la función y la estructura de las neuronas. Y no es una teoría. Está demostrado mediante la tecnología. De nuevo, si vos decidís en un aspecto, situación, evento, persona de tu vida, dejar de pensar como pensaste 20 años, 30 años y empezar a pensar distinto, se reconfigura tu cerebro, que ustedes conocen ya la neuroplasticidad. Esto se llama la neuroplasticidad autodirigida. Yo le digo a mi cerebro dónde quiero que cambie. En vez de culpar al tráfico o culpar a mi pareja o culpar al jefe, digo, para, un momento, mi jefe es así, yo no lo puedo cambiar. Probablemente me bostece todas las veces que tenga reunión con él o con ella y me va a bostezar, pero yo puedo dejar de que me moleste eso. ¿Cómo? Cambiando tu forma de pensar. Y la creatividad es una forma particular de pensar. Ahora vamos a ver cuál. Entonces, cambiar, ser creativo o ser más creativo a la edad que tengamos es cambiar tu cerebro. Porque vos venís teniendo las mismas 30, 40 ideas sobre la industria, la empresa, que no digo que está mal, pero ser creativo es tener otra idea. Yo tengo las mismas ideas siempre, me va bien, fenomenal, pero quiero obtener otras ideas para animarme a pensar diferente. Bueno, eso es ser creativo. Sí, sirve y es novedoso. Entonces, en los 10 años que hice consultoría en tema de creatividad, la creatividad casi era una excusa, como dice ahí, una herramienta para que la gente entienda que tenga la edad que tenga, puede cambiar. Todos podemos cambiar. ¿Cuánto? No lo sé, pero más, o sea, cambiar algo seguro que sí. Depende mucho de uno y no de los demás. Entonces, en este mundo de la creatividad lo agregué ahí. La capacidad que todos tenemos de pensar cosas novedosas y que agreguen valor. Ahora voy a mostrarles cómo hace la biología para intentar de que esto suceda más a menudo, es decir, ser más creativo. Si yo pienso distinto, novedoso y agrega valor a mi cliente, bueno, mi rendimiento va a ser más innovador, mi performance, rendimiento no del campo, no rendimiento mío, de performance. Entonces, ¿qué sucede cuando un cerebro se lo enfrenta con el mundo de la creatividad? Viene tu jefe, viene tu pareja o vos mismo, decís, bueno, cerebro, quiero ser más creativo, quiero pensar cosas nuevas, a ver si funciona. Voy a dedicar tres horas del día de hoy a imaginarme eventos, servicios, productos distintos que le agreguen valor al cliente. Una de las grandes características que tiene la creatividad es que no sabés si va a suceder. Cuando uno se mete en el mundo de la creatividad no hay certezas, ¿no? Un poco por ahí con el clima, estoy imaginando, no sé mucho de campo, pero, bueno, no sé, por ahí llueve, por ahí no llueve, entonces nos tenemos que meter y hay incertidumbre. Bueno, acá lo mismo, el cerebro frente a la incertidumbre se siente amenazado y cuando uno se siente amenazado empieza a sentir cosas que no les gusta. Hay gente que le da angustia, gente que le da miedo, gente que le da estrés, gente que se pone nerviosa, gente que se distrae, pero y si no le gusta a mi jefe y si no tenemos el presupuesto y si la tecnología no nos acompaña y si al cliente no le gusta y si la competencia nos gana y lo saca antes que nosotros. Toda esa incertidumbre que es el mundo de la creatividad genera emociones y cuando esas emociones son muy intensas empieza uno a pensar peor y a tomar malas decisiones y a estar impulsivo y toda la performance de tu vida empieza a bajar. Imagínense, el cerebro frente a ser más creativo empieza al principio a laburar peor en todo su día. Entonces, la idea es cómo hago para bypasear o para resolver lo que la creatividad genera en tu cerebro que es incertidumbre la incertidumbre amenaza amenaza malestar malestar malas decisiones baja la performance. Entonces el cerebro dice pará, si vamos a hacer todo esto ni te metas en el mundo de la creatividad porque es riesgoso. Vamos a trabajar peor no vamos a sentir peor. Entonces, bueno, la idea es tratar de entender qué es lo que puedo hacer y lo que en general consultores y personas que laburan de esto realizan es mirá, el tinte de incertidumbre no se lo podemos sacar. La creatividad es un proceso que genera incertidumbre. No sentirse amenazado no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es un área en el cerebro muy instintiva, reptiliana, 500 millones de años. Yo no le puedo decir a cero, che, ya está, no pasa nada. No, no tengo contacto. Lo que sí puedo hacer es bajar los nervios, bajar el miedo, bajar la angustia, bajar el estrés. Eso sí puedo hacer y se llama inteligencia emocional. Entonces, cuando uno trabaja la creatividad, por lo menos en organizaciones o en equipos de trabajo o en equipos de deporte también, hay que trabajar siempre también las emociones, aprender que la gente pueda gestionar. Y tengo miedo, es normal, estamos siendo creativos. Bueno, pero que ese miedo no me nuble, que ese miedo no me haga tomar malas decisiones. O yo, ¿y vos cómo te sentís? No, yo estoy muy angustiado porque si nuestro jefe no nos da el presupuesto, entonces, bueno, ¿por qué tanta angustia? Bueno, esto sería otra charla para el año que viene, que sería la inteligencia emocional, ¿cómo gestiono mis emociones? Entonces, cuando le hablamos al cerebro para ser más creativo, que dijimos que es casi un sinónimo de cambiar, que es un sinónimo de aprender, ¿no? Ser creativo es cambiar algo de tu forma de pensar, es cambiar. Y esto es literal, cambia el cerebro, no es, uy, cambia, se estudia, resonancia magnética, se ve áreas del cerebro nuevas que antes no estaban, conexiones cerebrales nuevas que antes no estaban, por el solo hecho de empezar a pensar distinto. Si ese pensar distinto tenés la suerte, y ahora vamos a ver cómo, de que sea algo novedoso y que le agregue valor a tu cliente, bueno, estás pensando creativo, ahí. Y el cerebro, para animarse, acuérdense que había incertidumbre, que no quiere, para animarse a meterse en ese mundo de pensar diferente y pensar creativo, lo primero que vos le tenés que preguntar a tu cerebro y al de tu equipo de trabajo y al de tu familia es, ¿vos creés que lo vas a poder hacer? Que es la famosa autoestima. No, yo soy grande, yo soy del campo, no, yo soy una persona cuadrada. Eso se llama mentira en biología, no tiene nada que ver de dónde venís y cuántos años tenés. Pero las creencias, en este caso la autoestima, la capacidad que vos tenés de creértela, no como los porteños, pero creértela en, ¿por qué no? Voy a probar, ¿por qué? Yo tengo neuronas, ¿por qué no? Me interesa, tengo ganas de pensar diferente. Es un lindo desafío para mí. Entonces, cuando vos le decís a tu cerebro o el de tu equipo de trabajo, nosotros creemos que lo podemos hacer. Ya el cerebro se predispone a diferentes. Dice, bueno, ¿cuántas neuronas necesitas? te voy pasando las neuronas porque vos te la creés, sí. Si vos le decís, si vos te decís a vos mismo, no, esto es muy difícil, no es para nosotros, el cerebro está feliz, no, es mejor, me tiro acá así, sigo repitiendo toda mi vida, que no está mal, no está mal, pero la creatividad es dejar de repetir, hacer algo diferente. Entonces, el primer verbo es, muchachos, ¿creemos que lo podemos hacer? No, uy, la vamos a pasar muy mal. Sí, bien, ¿tenemos ganas? No, lo vamos a pasar mal. En general, el 20% tiene ganas, el 20% de la gente está sentada acá, el 20% de tu familia, el 20% de tu equipo de trabajo, de tu empresa, de tu organización, de tu país, tiene muchas ganas de animarse a pensar diferente, de animarse a ser creativo. El otro 20% no quiere, no le interesa, le parece una estupidez, respetable, respetable. Y el 60%, que es toda tu empresa, más o menos, bueno, sí, está buenísimo, dale, háganlo, háganlo ustedes, después veo. Entonces, es muy interesante aprender a reconocer quiénes son esas personas, ese 20%, que están como ansiosas de generar cosas nuevas. Y obviamente, si uno no practica, y ahora les voy a dar algunas técnicas, si uno no practica el ser más creativo, es imposible hacer. Ahora, algo que sucede muy frecuente cuando uno entra en un proceso creativo, es que al final no logró lo que quería. Porque había una certidumbre. Uy, estuvo buenísimo, pero el cliente no le gustó. Uy, estuvo genial, pero mi jefe no me dio el presupuesto para implementarlo. Uy, estuvo genial, pero la tecnología esta no la tenemos todavía. Bueno, entonces, no logra el resultado, no logra el objetivo propuesto. Y ahí ocurre un estado de desmotivación muy fuerte. Uy, no lo logramos. Y para eso, existe en biología las dos palabras más importantes del ser humano cuando tenés hijos. Si no tienen hijos, ¿quién no tiene hijos? Levanta el mano a quien no tiene hijos. No tengan miedo. No tengan. Esa es la recomendación más importante. No hay que hacer esas cosas. Y si tienen hijos de sus parejas, bueno, mejor me voy a callar porque hay un tema delicado. Pero, Carlos, ¿sabés qué? Es verdad, no lo logramos. Pero, ¿vos viste lo que mejoraste? ¿Vos viste lo que aprendiste este año? Carlos, o mi hijo, o Carlos que tiene 70 años, no importa la edad, a mi hijo siempre, pero a la gente, a los colegas, pará, yo ya sé que no cumplimos el objetivo, yo ya sé que queríamos 20 y logramos 5, pero yo vi cómo trabajaste. Y antes vos hacías palitos y ahora haces cuadrados. Eso es mucho progreso. Te felicito. Eso es una herramienta motivacional. La otra es reconocer el esfuerzo de la gente. Es verdad, no lo logramos, el contexto, el país, la industria, la competencia nos ganó, el cliente no le gustó, no tenemos la plata, es verdad, pero el esfuerzo que le metimos para intentarlo valió muchísimo la pena. Y es eso, el poder reconocerse y reconocerles el progreso y el esfuerzo a la gente es una herramienta potentísima de motivación. Mi amor, sí, ya sé que no hiciste un gol hoy, que deberías hacer un gol, es importante para vos, pero ¿vos viste lo que corriste? Hace tres semanas vos corrías 10 minutos y te cansabas, hoy corriste 45 y no te cansaste. Eso es porque entrenás, eso es porque te esforzás. Ahí está lo importante. El que aprenda que el progreso y el esfuerzo a la larga en algún momento va a dar un resultado. A la larga. Quizá no, quizá no, pero vale la pena. Bien. Viejos y jóvenes o niños y no tan niños, los estudios indican que chicos de 20 y chicos de 60, estos son los estudios, puede ser de más años, pueden aprender un idioma, ser más creativo, aprender, no sé, a jugar al ajedrez, a la misma velocidad, de nuevo, porque acá hay mucha gente de 60, a la misma velocidad, 60 y 20, no 6, 6 te comen crudo, 2 minutos te aprendieron ruso, pero 20 y 60, que es general, la gente de una compañía, a la misma velocidad, es mentira que los viejos no podemos aprender o podemos aprender menos o menos rápido, lo que sí es verdad, es que cuanto más grande sos, más ganas tenés que tener para aprender que uno más joven. Es decir, un señor, una señora de 60, con muchas ganas de aprender un idioma, puede aprender a la misma velocidad que uno de 20, que aprende porque me mandó a mi papá, me mandó a aprender ruso, ¿se entiende? Entonces, no es una cuestión de neuronas de capacidad, sino una cuestión de motivación intrínseca. Cuanto más grande sos, más ganas tenés que tener, por ejemplo, para ser más creativo o para cambiar o para seguir aprendiendo algo. Entonces, no metan de excusa a la edad. Pueden decir, no tengo ganas, ya estoy grande, no tengo ganas, tengo ganas de otra cosa. Bien, ¿se acuerdan cerebro en mi feo derecho-izquierdo? Lo aprendimos en el cole, ¿no? Derecho-izquierdo, a la basura, no sirve para nada, tírenlo, si sus hijos van al colegio y dicen, no, porque hoy aprendimos en mi feo derecho-izquierdo, es normal, porque la escuela siempre está atrasada, ¿no? Entre 20 y 30 años, ¿está? Pero no hay, es normal, no lo digo como mal, yo soy docente. No hay hoy un lugar en el cerebro identificado por la ciencia donde digan, ahí está la creatividad, ¿ves? En ese pedazo del cerebro se llama la teoría locacionista. Queremos locacionar, ¿no? Realestetizar todo el cerebro. Bueno, no hay. Si hay estudios, ¿no? Esta, una chica que me gusta mucho se llama J.D. Carson, que trabaja en Harvard, que estudia la creatividad, trata de como ponerle nombres a distintos pedazos del cerebro que vos vas a usar en un proceso creativo. Ejemplo, de vuelta, geográficamente, más o menos por ahí, no importa. Mucha creatividad surge de una capacidad que tenemos todos los seres humanos que le podemos llamar transformar. Transform. Por ejemplo, el pibe que inventó Waze odiaba el tráfico, estaba cansado del tráfico, se quejaba todo el día al tráfico. En vez de seguir quejándose, inventó Waze. Es como que transformó algo negativo de su vida en algo positivo para el resto de la humanidad. Todos tenemos la capacidad de transformar aquellas cosas que no nos gustan en posibles servicios, productos, procesos mejores o que nos gustan. Para ser creativo es muy importante tener la capacidad que todas la tenemos, algunos más desarrollados que otros, de absorber información. si yo quiero ser creativo en un producto del campo, claramente yo no tengo el absorb del campo, tengo que entender la agricultura, los suelos, el clima, tengo que entender de la semilla, de la transgénica, todo. Entonces, cuanto más absorbo de mi industria, de mi mercado, de mis clientes, más mejor, está mal dicho, va a ser la generación de ideas. porque mis ideas van a estar establecidas, bueno, vos sabés mucho de la industria, entonces tus ideas, sobre todo al final, ahora vamos a ver, van a tener el condimento de tu sabiduría de la industria, que es el absorb. Después está lo que a la gente le encanta pero le cuesta mucho, que es soñar. Como ustedes saben, los brainstorming, ahora voy a explicar lo que es un brainstorming biológico, un brainstorming es el momento donde uno tira ideas y acá hay que soñar, acá hay que animarse a todo, a todo, y cuesta un montón. La gente dice, ¿para qué voy a decir esto? Si no lo voy a poder hacer. ¿Para qué voy a decir esto si mi jefe no le va a gustar? ¿Para qué voy a decir esto si no tenemos la plata? Eso se llama una reunión de trabajo. En un brainstorming todo hay que decir y ahora les voy a contar un poquito cómo. Después está, claro, soñaste, te fuiste arriba, ahora tenés que conectar con tu realidad, con tu presupuesto, con tu tecnología, con tu industria, con tu país, etcétera, con tu cultura. Entonces primero soñar alto y después conectar. Todos tenemos la capacidad de conectar y después hay dos palabras que mucha gente cree que no es parte de la creatividad pero para ser creativo también se necesita razonar. Pero escúchame, ahora que tenemos esta idea, ¿esto le gusta al cliente? Porque acordate que la vez pasada se entiende, estás todo el tiempo razonando. Cuando un compositor toca el piano, razona, creativo y después piensa, no, esto no me gusta. Y evaluar, que es lo que a la gente le encanta, que es, bueno, esta idea sí, esta idea no, esta no, esta sí, esta puede ser, etcétera. Entonces son como distintos momentos del cerebro cuando uno atraviesa el proceso creativo. Existe la creatividad aparentemente, como dice ahí, por culpa de la educación formal, solo el 2% de la población tiene este talento creativo. El talento creativo es gente que está acá sentada, 2%, que dice una idea y está espectacular. Tiene la idea clarísima, le encanta a la gente, agrega valor, es novedoso. Yo pensé que en las empresas que investigué o que espié había muchos de estas personas. Y no, no había casi ninguno de estas personas. Es como los Messi, como los Suárez, como los distintos. Son los distintos, el grupo. Hay gente que estudia a estas personas. El más famoso se llama Michali Csikszentmihalyi, que estudió a 96 grandes creativos de la historia de la humanidad y trató de, como todo americano, él es húngaro pero trabaja en Estados Unidos, de poner como una receta. Vos querés ser muy creativo, tenés que tener estas cinco condiciones. Entonces, le resumo un libro así en cinco slides. ¿Qué tiene la gente muy creativa? Que tira una idea y es espectacular. Multiplicidad de perspectivas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo levanto esto, yo seguramente el 99% va a decir vaso, copa, agua, líquido, cristal, vidrio, sed, fútbol, cena, familia. Y puedo seguir porque miro, tengo mi perspectiva. Estos personajes que aparentemente tienen un cortocircuito en el cerebro que está bueno, sería un buen cortocircuito, un Steve Jobs, un Walt Disney, un Leonardo da Vinci, dicen, uy, mira la nueva Mac. ¿Dónde ves la nueva Mac? Sí, va a ser circular ahora la Mac. No, yo no veo una Mac. Sí, vas a ver que va a ser circular. Bueno, ¿se entiende? Pueden ver donde la gente no puede ver. Eso tienen los grandes creativos de la humanidad. Como dije de, no, esto no lo dije. También hay muchos estudios que indican cuanto más trabajas sobre vos mismo, cuanto más autoconocimiento tenés, más capacidad de ser creativo. Son personas como conté de Picasso que trabajan muchísimas horas, mucho trabajo, mucho trabajo, mucho trabajo, entusiasmados, porque como vamos a ver ahora al final, la gente que es muy creativa quiere ser muy creativa. No es que, uy, me tocó. Quiere. Entonces, trabajan con entusiasmo y la creatividad tiene esta mezcla de juguemos un rato, tiremos ideas, soltemos, estemos en el tiempo presente, veamos qué se nos ocurre y disciplina, sobre todo una empresa. Tenemos un cliente, tenemos un competidor, tenemos una industria, tenemos un presupuesto, juguemos cinco minutos hoy, mañana 15 minutos y el jueves, ¿se entiende? Como que hay que combinar el juego y la disciplina de una manera que no es perfecta. Cada organización, cada cultura, trata de combinar de una manera particular. Ejemplo, Stephen King, el escritor de ciencia ficción, muy creativo, su disciplina, la mujer no le cree, su disciplina es a las tres de la mañana agarra el auto y se va a andar en auto por las colinas de Maine, de Maine, el estado de Estados Unidos. Y él dice que en ese espacio, con el auto, a las tres de la mañana donde no ve a nadie y gira por las colinas, se les ocurren los personajes de sus novelas. Llega a las cinco, seis de la mañana y se pone a escribir. Son distintas disciplinas. Dalí, Salvador Dalí, por ejemplo, su disciplina era todas las tardes iba a dormir la siesta, dormía siempre la siesta en una hamaca mecedora, abajo de la hamaca ponía cacerolas y él se dormía con una cuchara entre los dedos. Obviamente, en el momento que se quedaba dormido, se le caía la cuchara, pues los dedos soltaban y cuando la cuchara lo despertaba porque pegaba con la cacerola, lo primero que se le venía a la mente lo pintaba, lo dibujaba. Como encuentran espacios de disciplina. Bien, y lo último que encuentra este Mihaly Csikszentmihali, estoy hablando de la gente que tiene talento creativo, que no necesita nada, que se le ocurre una idea y está genial, es que tienen ganas, intención. Y en mis años de trabajar en empresas distintas, industrias, es impresionante como cuando una persona quiere participar de estos proyectos porque tiene ganas de aprender, es mucho más creativo que cuando mi jefe me dijo que venga porque soy muy bueno. Esa gente, pero vos querés participar, ah, vengo porque me mandó mi jefe, es muy difícil. Entonces, la intención, las ganas, son muy importantes a la hora de ser creativos. El resto de nosotros podemos atravesar lo que se llama un proceso creativo en una empresa sería un proceso de innovación. Cada empresa innovadora tiene su proceso establecido con horarios, con días, con fases, con etapas distintas, ahora voy a mostrar un ejemplo. Pero en este proceso creativo la idea es que si pienso algo nuevo, aprendo a pensar cosas nuevas, es dificilísimo pensar algo que nunca se me ocurrió porque a Cereo le gusta repetir y además me cuidan, nadie me critica, nadie me dice uy, qué boludo, qué idea, no sirve para nada, las emociones están gestionadas. Puedo quizás animarme a hacer las cosas un poco distintas y como es todo el mundo de la creatividad quizás sea innovador. Nunca, yo no confío en la gente que me te dice vos haces esto y vas a ser más creativo. Es que es el mundo de la incertidumbre. Vos haces esto y tenés chance quizás de ser más creativo. Va por ahí. Ahora, en ese proceso que uno construye para llegar a un resultado creativo aprende mucho de uno mismo. Primero se genera autoestima. Guau, yo puedo pensar distinto, se me ocurrió esto a mí, qué increíble. Tengo una historia muy linda de un banco en Argentina muy grande donde un grupo de empleados normales a través de este proceso generó una idea que le entró muchísimo dinero al banco y al banco feliz y era gente, lo digo con cariño, normal, normal. Pero atravesando ese proceso se le ocurrieron cosas diferentes y como el autoestima les sube. Bien, entonces, falta esto, acuérdense. Tiene que tener valor. Entonces, le cuento rápido la historia del iPod. Todos conocen el iPod, todos seguro conocen el iPod. El primer iPod, mucha gente joven, salió en el 2002, 2002, 2003, ya no me acuerdo, 2002 creo. Y Steve Jobs, que vendía computadoras, nos dijo, vamos a hacer el iPod. No sé si tenía ni nombre. Lo que Steve Jobs le dijo a un número de personas normales es, yo quiero que esta empresa revolucione la industria de la música. Y uno levantó la mano, sí que sepa, pero Steve, nosotros vendemos computadoras, yo quiero que revoluciemos la industria de la música. Entonces le propongo que de acá a un mes me traigan 3.000 ideas de cómo escuchar la música. Y lo único que pretendo de esas ideas es que sean nuevas. Quiero escuchar cosas que nunca escuché sobre cómo se podría escuchar música de una manera diferente. No pretendo que tengan valor, no pretendo que lo podamos hacer, no pretendo que al cliente le guste, no pretendo que la tecnología existe, porque si yo le digo todo eso, lo encuadré a la persona. Claro, tengo que pensar algo, que sea nuevo, que le guste al cliente, que Steve Jobs lo apruebe, que tengamos la guita, que existe la tecnología, que cliente... Es mucho, es muy difícil pensar una cosa así. Entonces, él parte, y ahora vamos a meternos a la biología, mucho de nuevo, muchas cosas novedosas. Y cuanto más novedoso tengo, más chance de que alguna funcione. Entonces, si ustedes hacen brainstorming así informales en el laburo, en el trabajo, y generan 10, 20, 30 ideas, mal. Eso es una reunión de trabajo. Cool. Una brainstorming, no, eso no es una reunión de trabajo. El brainstorming necesita 1,000 ideas, 500 ideas, 200 ideas. Y nunca me ha pasado que generando, siendo moderador de brainstorming, que no haya algo interesante para generar una idea que agregue valor y que sea novedosa. De nuevo, a mayor cantidad, más chance de que alguna de estas ideas novedosas agregue valor. Entonces, ¿cómo arranca un proceso creativo? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos hacer diferente? ¿A qué queremos agregar valor de manera novedosa? ¿Cuál es nuestro desafío? Nunca usar la palabra a nuestro problema, porque el problema tiene una connotación negativa. ¿Cuál es el desafío? El desafío, acá hay mente uno, ¿cómo nos podemos comunicar mejor entre áreas de la organización o entre áreas de las empresas? Que sea más efectiva la comunicación. Bien, primero voy a salir a investigar. Eso es prepararse. ¿Cómo comunicamos hoy en día? ¿Cómo comunican otras empresas? ¿Cómo comunica mi competidor? ¿Cómo comunican otras industrias? ¿Cómo se comunican en un hotel cinco estrellas? ¿Cómo se comunica en un barco pesquero en el medio del mar? O sea, distintas formas de comunicación. Salgo a investigar. ¿Cuánto tiempo? Cuanto más tiempo investigo, más información tengo, pero más chance le doy a que mi competidor me gane o gastar mucha plata en investigación. Pero siempre hay que hacen así. Bueno, 15 días vamos a investigar métodos de comunicación. Eso se absorbe. Me meto mucha información sobre cómo comunicar. Después viene la parte que a la gente le gusta que es el brainstorming. Bueno, vamos a tirar ideas de cómo comunicar de manera más efectiva. Bien, entonces la propuesta que yo les hago, se las dije recién, es no ir a un espacio donde la gente diga cosas creativas, es decir, tire ideas que agreguen valor y sean novedosas porque es muy difícil, sino simplemente un espacio donde la gente diga cosas nuevas, muchas. Brainstorming, dos puntos, espacio para generar ideas nuevas, muchas. Después vemos si agregan valor, como hizo Steve Jobs. Después vemos. Y, de nuevo, matemática, a mayor cantidad de ideas nuevas generadas, más chances de que alguna agregue valor. cierro paréntesis, Steve Jobs escuchó las 3.000 ideas, ¿no? No me acuerdo. Eligió 100 y dijo, bueno, de estas 100 ideas, armen un proyecto. ¿Vieron cuando ustedes se quejan porque tienen 4 o 5 cosas al mismo tiempo? Los pibes tenían 100, 100 proyectos que armar. Armaron 100 proyectos, eligió 10. ¿Qué hago ahora? Un prototipo. Vinieron los 10 prototipos, eligió dos. Los probó en una aldea en Corea del Sur, uno fue el primer del iPod y el otro fue un fracaso. Ahora ya no se hace tan así, pero ¿se entiende? Es como de mucha novedad, divergente, convergente. Ahí va. Entonces, biológicamente lo ideal sería un brainstorming no puede durar más de una hora, 60 minutos y si son un equipo de más de 7 personas, 150 ideas en una hora. Al serio le encantan los desafíos. Entonces, muchachos, tenemos una hora para generar 150 ideas de cómo comunicar de manera más eficiente. Dale, arranquemos. Por celular. Los primeros 20 minutos son las pavadas de siempre, son las mismas ideas de siempre y el cerebro en un momento dice, claro, ¿por qué difícil generar cosas nuevas? Entonces, hay que empezar a animarse. Por trompas de elefante, dale, trompas de elefante. Por abajo del agua, dale, por abajo del agua. No, a través de las raíces de las plantas, dale, a través de las raíces de las plantas. Bueno, por ahí la raíz después te lleva a que en el subsuelo de la compañía existen y entonces siempre sucede que de estas ideas muy locas aparecen otras ideas más implementables. ¿Se entiende? En el brainstorming vos no tenés que esperar que surja la idea perfecta, tenés que esperar que surja mucha novedad. No vale criticar a nadie, no vale evaluar la idea, el que dice la idea la escribe y punto. Le doy uno de los ejemplos más extremos que tuve en un brainstorming en un banco que jamás diría el nombre Itaú. Una persona me dijo, tengo una idea, sí, matar a la gerente de recursos humanos. Ok, puse, en ese momento había pizarrón, matar a la gerente de recursos humanos. No dije, no muchachos, no podemos matar porque la gerente, es la idea. De ahí después surgió cambiar el formato de las reuniones. De ahí surgió después cambiar la forma de comunicarnos con la gerente, bla, bla, bla. Después la conocí la idea original estaba buena y después me echaron. No trabajé nunca más ahí. Bien. Y acá, que esto se lo puedo mandar a los chicos de ADP y se los puedo regalar porque ya los regalo, es, ¿cómo le digo a mi cerebro de generar cosas nuevas? ¿Cómo hago? Porque el cerebro lo que quiere es duda, dice, no, para, yo tengo que decir algo que esté bueno, que le guste a Marcos, que tengamos la guita, porque si no, es al pedo. Bueno, eso es una reunión. Acá tenés que animarte a todo. Como mucha gente no se anima, hay técnicas, que es lo que digo que les puedo regalar en un PDF que fui registrando a lo largo de muchos años, bueno, 64 técnicas de cómo empujar o apoyar al cerebro para que se anima a lo novedoso. La técnica, claro, vuelve a leer y decís, esto es una boludez, claro, porque la creatividad es al principio como una boludez, después le vas encontrando la vuelta, pero al principio es animarse a las trompas de elefante recorriendo los campos y tirando mails, no lo sé, uno dice, puede estar bueno igual, ¿eh? Vemos. ¿Termina el brainstorming? Solta, relaja, anda a caminar, hoy a la mañana fui ahí por el río, camina, olvídate, olvídate el tema, no te apures, porque cuando ustedes ya lo saben, cuanto más tranquilo estás, cuanto más saltás, soltás el problema o el desafío, empiezan a aparecer otras ideas. Te fuiste a tu casa, te diste una ducha, fuiste a caminar, sacaste al perro, ¿no? Dormiste tú, me ha pasado durmiendo a mi hija y digo, uy, pará, se me ocurrió algo del laburo, qué boludo, estoy con mi hija. No, porque el cerebro, cuando está más tranquilo, ahí aparecen más ideas. Entonces, darle bola a esto de incubar, tomarse un recreo, no querer solucionar todo rápido. Y después, lo que le gusta a la gente, evaluar, rápido, evaluar. Esta sí, esta no, tenemos la guita. Ahora sí viene el momento de, ¿sabés cuánta plata tenés? ¿Sabés qué tecnología contás? ¿Sabés qué tiene que tener las características? Ahí sí, ahora recién el equipo sabe con qué cuenta para la idea y ahí ya descartaste 300 porque tenés 10 pesos, ¿no? Uruguayos, tenés 10 pesos, tenés 2 días, tiene que ser sin tecnología y tiene que bla, bla, bla. Bueno, a partir de esas características que recién ahora las sabés porque vino el jefe del jefe del jefe a decirte qué quiere como idea, ahora empezás a elegir las ideas y después viene la parte de implementar, animarse, animarse a realizarla, a probarla, el famoso prototipo. Me quedan 11 minutos y ya terminamos. Esto es lo mismo pero a nivel empresa. En vez de llamarlo proceso creativo, lo llamamos un proceso de innovación simplemente para que vean porque mucha gente piensa la creatividad como el brainstorming. La creatividad tiene un montón de etapas y de fases por las que uno tiene que ir atravesando. Y ahora voy a ir terminando voy a ir al revés. Voy a ir a un trabajo que hizo un señor que murió hace poquito que se llama Clayton Chiristensen que es un profesor también de Harvard que salió a investigar empresas comunes, industrias normales, no necesariamente creativas donde trató primero de distinguir, es muy complejo pero se lo hago fácil, empleados, personas que eran muy exitosas y personas que eran muy exitosas por ser creativas. O sea, gente que le iba muy bien en el trabajo pero a esta le iba muy bien por tener esta cualidad de tener más creatividad. Y lo que encontró, lo pueden leer en un libro que se llama El ADN del innovador, está en español, de DNA Innovator, está todo lo que hizo Clayton Christensen, encontró como cinco palabritas mágicas que la biología aplaude. Salgo del cerebro y ahora voy a la empresa, el tipo que investigó empleados sin saber de biología y les cuento lo que descubrió y por qué la biología lo avala. Primero descubrió que los empleados que eran más creativos tenían más curiosidad, que es un poco medio fácil, y claro, cuanto más curioso sos y más preguntas te hacés sobre algo, más chance de tener ideas nuevas. Cuando vos te hacés siempre las dos, tres preguntas, siempre las mismas sobre el rinde o sobre el suelo, bueno, no está mal porque te quedás atrapado ahí. Cuando vos hacés 70 preguntas sobre el suelo, no, 70 es imposible, 10, hacés 70, tomate un mes y en un cuaderno, que tiene Stein afuera, en un cuaderno anotate las preguntas, todas, en un momento van a haber preguntas ridiculísimas. ¿Por qué tiene que haber suelo para cultivar? Por ejemplo, ¿por qué? Es una pregunta y de repente vamos a cultivar en madera, estoy inventando, o en pavimento, bueno, ojo, puede ser buena idea, cultivo sobre pavimento y no sobre tierra, bueno, pero no tiene, los nitratos, después vemos. Entonces, la curiosidad es el alma de la creatividad, que es lo que nos destruye en el colegio. El alumno que pregunta mucho es el alumno que tenemos que callar. A veces porque, a veces se quiere destacar y pregunta todo el tiempo, pero a veces es curioso de verdad. Entonces, en casa, que tenemos más tiempo, ojalá, démosle el rinde, sueltos para que pregunten todo lo que quieran, la curiosidad, hacerse preguntas nos genera más ideas. Y estas son tres preguntas mágicas. ¿Tenés un desafío en tu trabajo? Hoy a la tarde, pregúntate 10 veces por qué, por qué no y qué sucedería si. Por ejemplo, qué sucedería si cultivamos en pavimento, qué sucedería si no necesitamos agua para que crezcan. Así, te haces 30 preguntas, 10, 10, 10 y vas a ver que enseguida vas a empezar a encontrar algo diferente en esas preguntas. Son cinco palabras. Segunda, observación. La capacidad de observar donde en general la gente no observa. O sea, no, ¿cómo llegó a mi campo? ¿Cómo llegó a mi centro comercial? ¿Cómo entró? ¿En qué vino? ¿En qué vino un auto? ¿Y cómo estaba su cara? ¿Tenía cara de culo o estaba contento? Y viendo días de lluvia, viene la gente que tiene la capacidad de observar un poquito más allá del producto y del servicio y ve alrededor de todo eso, lo que pasa antes y después de consumir ese producto y ese servicio, ahí hay muchos espacios para innovar. Les cuento un ejemplo que me gusta mucho. El dueño de Tata en la India, un día estaba tomando un café, no me acuerdo en qué ciudad, y ve bajo una lluvia torrencial pasar un ciclomotor, papá, mamá y dos hijos a la escuela, empapados. Y se le ocurrió el famoso autito ese que ya no me acuerdo el nombre, que tiene el techito que es el autito más chiquito del mundo. Entonces, eso, el poder observar tomando su café, vio y dijo, yo tengo que hacer un autito en la India para que la gente pueda no mojarse, etcétera. Tercera palabra, animarse a asociar, a mezclar cosas que aparentemente no tienen relación. Sé que 99% de ustedes ya fueron a Buenos Aires el último mes, pero imagínense que se fueron a Playa del Carmen a hacer buceo. Entonces, reunión de lunes, ¿cómo te fue? Uh, espectacular. ¿Hiciste buceo? Sí, hice buceo con snorkel. Bueno, relacioname buceo con snorkel y maíz transgénico. Relacionamelo. Vas a poder. Si alguien tiene una idea lo puede decir. Bueno, cultivemos maíz abajo del agua. Pongámosle a la planta una escafandra. Estoy inventando, ya van dos. Hagan 50 de esas y les aseguro que va a haber algo rarísimo, interesante para explorar. Entonces, otra de las mamás de la creatividad es asociar cosas que aparentemente no tienen relación y forzar al cerebro a hacerlo. Como este pibe, que ahora les muestro un video, como van a ver, muy moderno de una publicidad. Chocolate, dice. Y ella viene comiendo mantequilla de maní. ¿Pusiste chocolate en mi mantequilla de maní? No, vos pusiste mantequilla de maní en mi chocolate. Bueno, el pibe es multimillonario y tiene una isla en Bahamas y lo único que hizo fue mezclar eso, chocolate con mantequilla de maní. No, chocolate Riz, no sé si se conoce de Estados Unidos. Pero eso, ¿no? Él cuenta que en el momento que descubre eso había probado mil combinaciones distintas con chocolate hasta que a la gente le gustó esta. Esto es del año pasado, se ve por la calidad del video, ¿no? Bien. Una escuela va a los estudios de Disney, Walt Disney existía, estaba vivo, y se encuentran con Walt Disney y un nene va y le pregunta, ¿vos sos Walt Disney? Sí, soy Walt Disney. Ah, me encantan los dibujitos que hacen, no, yo no dibujo, flaco. Bueno, pero vos hacés los chistes, me hacen reír un montón, no, yo tampoco hago los chistes. Bueno, pero las ideas, el ratón, no, tampoco son mías. Entonces, obviamente le hicimos que hacer esa, casi soy Walt Disney. Bueno, esto de la capacidad de esparcir el polen por todas las áreas del estudio, ¿no? Esto es asociar, encontrar asociaciones que aparentemente no tienen relación de productos, de servicios, de pedazos de cosas para convertirse en algo nuevo. Seis minutos. Y después la capacidad de vuelta, estamos hablando de los empleados que eran más creativos que los demás, de relacionarse con gente bien distinta, ¿no? Es un poco, aplaudo la iniciativa de la empresa esto, ¿no? Tener gente acá, que hable de cosas totalmente distintas que por ahí abran la cabeza. El poder hacer networking con gente que no es de la industria, que no estudió lo mismo que ustedes, que viene de países diferentes o de otras culturas. no para que te digan lo que tenés que hacer, pero mucha gente, la gente que no sabe nada de campo, que no tiene idea de lo que es una maquinaria o una semilla, tiene una perspectiva totalmente abierta, que de vuelta no te va a decir lo que tenés que hacer, pero por ahí te dice, ah, claro, nunca se me había ocurrido semillas en pavimento. Ojo, me están gustando semillas en pavimento, es lo que se viene, van a ver. Bien, y lo último, que es un poco donde yo 99% de las veces que hice esto en empresas fracasé, soy un porteño raro porque digo la verdad, o sea, fracasé y casi siempre los fracasos son las ideas están espectaculares, tenemos la guita, el cliente le gusta, el CEO está contento, etcétera, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y no se animan a probar la idea. Tiene que probar, el famoso prototipo, si no proba, ¿cómo sabemos si va a funcionar o no? Y esto es experimentar. Entonces les cuento otra anécdota divertida, Henry Ford y Tomás Edison sale el Ford T, el que no sabe porque son muy jóvenes, fue el primer auto que existió y empiezan a competir, Henry y Tomás, empiezan a competir quién va a generar, quién va a crear la primera batería de este auto. Obviamente Ford quería tener su propia batería. En la disputa, en la competencia, como si fuesen dos científicos que competimos, Henry Ford le gana y tiene la batería Ford para el Ford T. Pero esa batería tenía ciertos defectos que como el auto iba así, no era strong, no era fuerte, se rompía. Edison, en vez de tirar la toalla, dice, no, yo voy a seguir laburando mi batería, seré el segundo, pero yo quiero tener una mejor batería que la de él. Y genera una batería nueva. Entonces llama a una conferencia de prensa para presentar la batería que va a ir en el Ford T. Manda un WhatsApp a todos, tiene un estudio él en New Jersey, llegan a las 7 todos los periodistas, imagina a los periodistas ahí con el WhatsApp y está todo apagado, está todo cerrado. Entonces los periodistas dicen, chequea bien, ¿es a las 7? Sí, boludo, es a las 7, lunes, estamos acá. Pero no hay nadie. Y de repente se prende la luz del primer piso. Lo están viendo, ¿no? y se asoma Tomás Edison, es como que se asome Messi, ¿entendés? O Neymar o Joshua, está ahí, Tomás Edison. Y dice, córranse por favor, córranse. Y agarra una batería y la desploma de un piso, cae la batería. Baja, la levanta, la pone en un forte, la engancha, se van dando y dice, la mía es muy resistente. De eso se trata. De animarse a probar, de animarse a probar. Último que les comparto, tipos de innovación. Vemos originalidad, cuán original es la idea que tuviste y frecuencia, cuán frecuente en el mundo aparecen esas ideas. Claramente, las ideas más sexys son las que revolucionaron el mundo, ¿no? Los transgénicos, la rueda, la imprenta, el modelo de Toyota, el proceso de Toyota para construir una camioneta, Amazon, el café de Starbucks, cosas que no existían. La heladera, antes no había heladera, alguien inventó la heladera. La aspiradora, el tipo que inventó la aspiradora que es de Londres, dice que probó 524 modelos antes de la primera aspiradora que salió a la venta. Entonces, las innovaciones radicales, breakthrough en inglés, las que realmente cambian la industria. Wow, ya no podemos competir porque mirá lo que hicieron, tenemos que copiar esto. Después están las innovaciones más tecnológicas, que ustedes tienen un montón de estas en su área, pero para hacerlo fácil sería de 3G salto a 4G, de 4G salto a 5G, a 6G, etcétera. De meto tecnología a lo que yo hago, esto es nuevo, lo incorporo nuevo y esta tecnología me permite ser más eficiente o vender más, etcétera. Y después están unas que a mí me gusta muchísimo, que a la gente no le da mucha bolilla, que es las pequeñas cosas que hacemos mejor todos los días o todos los años. Es decir, nosotros ya vendemos alfajores, ahora le pusimos nuez y gracias a que le pusimos nuez, que fue fácil, agregamos valor y es novedoso, por lo menos es novedoso para nosotros, porque ahora nuestros clientes pueden elegir con nuez o sin nuez. Y clientes que no nos compraban y que aman la nuez, ahora nos compran. Entonces, esas pequeñas innovaciones que se llaman las del día a día son las más potentes, es como correr 10K. Vos no vas a correr una maratón de 42 de una, primero te entrenás. Esto es entrenar el cerebro para ser más creativo. Después correr la de 21K, que serían las tecnológicas y después podés correr la maratón de 42, que sería la innovación radical. Entonces, siempre que trabajé en empresas en el mundo de la creatividad, arrancamos por abajo, por acá. ¿Qué cosas de este espacio podemos aprovechar mejor? ¿Cómo le podemos agregar valor a estas charlas todos los años? ¿Qué otro valor le podemos agregar para que nos guste más, estemos más cómodos, etcétera, etcétera? Les doy ejemplos. Hago pantallas, ahora las hago chatas. Hago computadoras, hago notebooks. Inventé la tablet, rompí el mundo. ¡Wow! Esto es radical. Hago equipos de sonido, inventé el Walkman, el que no sabe qué es, me da asco, no quiero saber. Salió el Discman, tecnología que le supera al Walkman. Bueno, después apareció el iPod, el iPod y rompió todo, el MP3. Agrego un canal de tele en mis canales, hago televisores, hago los HD, sale Netflix. Y acá puse una, gracias a la ayuda de la gente de ADP, de, ¿no? Espero que estén de acuerdo porque me lo dijeron ellos, no tengo la culpa. Bueno, la siembra directa, claramente, no lo hace todo el mundo, pero ha revolucionado la moda, la forma de sembrar. Bueno, agricultura por ambiente, todo esto ustedes lo saben yo un poquito y acá otras. Entonces, para cerrar, el cerebro es entrenable, como es entrenable el cuerpo, ¿no? Para entrenar el cerebro hay que partir de pequeñas cosas para ser más creativo. ¿Qué tenemos acá y cómo lo podemos mejorar, que nos agregue valor, que sea novedoso para nosotros? Para eso existe una metodología, existen técnicas, algunas se las puedo compartir, se las voy a compartir y no depende de la edad, depende fundamentalmente de creer que uno puede tener ganas y practicar con las herramientas adecuadas, como cualquier cosa que uno aprende en la vida. Espero que les haya servido, estoy permitido de que me hagan preguntas ahora y muchas gracias por la atención. ¿Alguien se anima a preguntar? Hola. Antes de ir a comer. Hola, ¿me escuchan? Disculpame, no te podés retirar de la sala, tenés que sentarte. Muy peligroso, porque este es un chiste, es un chiste. Bueno, ¿tienen preguntas? Estoy acá para sacarles el micrófono. Prendan la luz, por favor, que así los veo. ¿Están todos? Allá. ¿Quién? Dale, lo decíla en voz alta y yo la pongo acá. ¿Por qué crees que nada? ¿Por qué crees que nada? Porque mi papá me educó a un ateo. que muchas veces se relaciona a un ateo, que muchas veces se relaciona o no sé, las últimas creatividades o los gran pensadores están siendo en Estados Unidos, en países más avanzados y bueno, nada. Los sudamericanos es como que siempre cuesta más o no es tan así realmente. A ver, te voy a contestar como puedo, no como porteño que saca la guitarra y te va a dar. Para la biología, porque acuérdate que yo te hablo desde la biología, hay dos formas de ser creativo, por necesidad y por inspiración. Lo que muestran los estudios es que cuando vos sos creativo por necesidad, por ejemplo, en Sudamérica podría ser un espacio, mirá, nos estamos por hundir. Más vale que hagamos algo diferente y que sea nuevo y que agregue valor, porque si no fundimos, lo que se estudia es que el 50% de los países y las organizaciones que esperan a estar necesitados para ser creativos, lo logran. El 50 funden igual, pero el 50 lo logra. Ahora, de ese 50% que lo logró, adiviná qué le pasa 5 a 10 años después. Vuelve a entrar en crisis. ¿Se entiende? No sé si te suena a algún país cercano. Entonces, son como ciclos. Uno puede ser creativo por necesidad, ¿no? Pero cuando uno es creativo por inspiración, ¿qué quiere decir? Supongo, me parece, no quiero hacer publicidad de EP, pero me parece que es un poco lo que hacen. Nosotros nos va bien, somos fuertes, somos los mejores, entre los mejores, y seguimos siendo más creativos. Ahí es donde tenés más chance de sostener la creatividad en el tiempo. Ahora, es verdad que hay un sesgo que se estudia más los científicos de Estados Unidos y de Europa que los de abajo. Eso es verdad, hay un sesgo en los estudios. ¿Qué más? ¿Alguna más? Son tímidos. No, una más ahí seguro. Sí, dime. Dale, ahí tienes. Ahí, yo estoy animando. Porque me dijeron que acá, me están diciendo que la carne todavía no está. Entonces, estamos haciendo poquito tiempo. Sí. Tú dijiste que es muy importante para ser creativo y para muchas otras cosas el querer. Sí, creerlo. creerlo. Entonces, tú dirías que la voluntad es la principal virtud del ser humano, la principal... Es potente esa frase. Lo que yo te diría es, de vuelta, te respondo como él, como biólogo. El cerebro, según la biología, hoy, porque la ciencia va avanzando, el cerebro no tiene la capacidad de reconocer qué está sucediendo y qué estoy imaginándome. Por eso cuando uno ve una peli de terror, en general tiene miedo. Y una pregunta sería, ¿pero de qué tenés miedo si es una película? Porque el cerebro no tiene la capacidad de reconocer si alguien me está mintiendo o alguien me está diciendo la verdad. De eso se escupan muy bien los partidos políticos y las religiones. Es esta la forma de ver el mundo. Es esta. No te corras. Entonces, lo que la biología propone es que cómo hago yo para decidir si esto está sucediendo o me lo estoy imaginando. ¿Cómo hago para decidir si tal partido político dice la verdad o me está mintiendo? O tal religión. ¿Cómo hago si no puedo distinguir la verdad de la mentira? Por mi sistema de creencias. Lo que yo creo es la verdad. Por ahí va. Entonces, cuando uno no cree en uno mismo, que es lo que hacemos algunos padres con los chicos, no les generamos la autoestima. Cuando uno es adulto y no, no, yo creativo no puedo. Es muy difícil. Eso es no creer en uno. Lo que el cerebro hace es lo toma como una verdad. Si vos no crees en vos, es porque vos no vas a poder. ¿Se entiende por dónde va? Muy bien. Gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.